Hay mucha preocupación por el retiro de árboles debido a la construcción del carril confinado de la línea 3 del Ruta. La realidad es que el crecimiento de las ciudades obliga a mudar algunos ejemplares y transplantarlos en otros sitios. Los árboles son la vida del planeta, nos dan sombra, oxígeno y también atraen el agua. Son parte importante en el ciclo de la vida. Las zonas arboladas que tenemos en la ciudad nos modifican el clima y nos dan más confort y más alegría para salir. La gente sale a sus camellones, pero si no tenemos ningún árbol, inmediatamente esa amortiguación del calor y del viento que tienen esos árboles, pues inmediatamente cambia. Y pues lo vamos sintiendo en Puebla. Puebla está cada día más caluroso. El crecimiento de las ciudades obliga a mudar algunos árboles de su lugar de origen. Tal es el caso de los más de 162 árboles que tendrán que ser removidos con motivo de la construcción de la línea 3 de Ruta. Y existe la preocupación por saber si esta acción será o no exitosa. Un árbol se puede trasplantar dependiendo del tamaño. El árbol que no tiene un sistema de raíz muy ramificado se puede trasplantar y tiene muchas probabilidades de éxito. El proceso es largo y costoso. Se tiene que cavar en forma de embudo para librar el crecimiento de las raíces y evitar dañarlas. Después de levantar con una máquina o grúa y se pasa a un camión e inmediatamente se tiene que plantar y darle los cuidados necesarios para que sobreviva. Debe de ser tener un buen riego. Como por ejemplo el árbol que tengo aquí atrás a mis espaldas fue trasplantado. Ese árbol tiene aproximadamente unos dos, tres años de vida. Tiene como tres, cuatro meses que se trajo para acá. A la hora de cortar un árbol se debe considerar que tardan muchos años en crecer. Un árbol no tiene precio. Si se corta un árbol que ya tiene 30 o 40 años establecido, imagínense en lo que plantan uno y vuelven a llegar a ese tamaño. Esta jacaranda mide nueve metros y fue retirada del camellón del bulevar 5 de mayo. Fue trasplantado en el parque Juárez. Como este, 70 árboles han sido reubicados en el paseo de San Francisco. Se le puso sustrato como composta para mejorar el suelo y para que tuviera un poco de más nutrientes. Claro que es posible, siempre y cuando sea un trabajo adecuado. Los árboles no se deben mover o talar sin permisos de la autoridad. Es importante buscar y planear el crecimiento de la ciudad sin afectar al medio ambiente. Y también las personas que se encargan del desarrollo urbano deben de saber a dónde, qué va a pasar y dónde sí se puede plantar árboles para no estarlos removiendo. Que sientan un poquito más en el corazón lo que representa ese árbol. Una sociedad que nace en una ciudad sin árboles no va a tener ningún amor ni ningún enlace con el medio ambiente. Y de ahí, qué tipo de sociedad queremos. Willy Saavedra, Imagen Noticias Puebla.